¡Soy como el del anuncio, el del vato que está en el río, ¿no? El meme de... Es un billy, ¿no? ¿Pero cuál de cuál? Que nunca has visto ese meme, que el vato que está en una lancha así, todo abrigado y lo hace. ¡Ah, sí, sí, sí! Es este... De una serie viejona de... Sí, sí, tú sabes quién es. Sí, de esa de que... Una chévesis, ¿no? Sí, sí, güey. Pero es como un vato de así de algún... Es que era una serie de como que una familia que vivía en el bosque. Sí, ¿no? Pero como que afirma quedito, así poquito. Sí, desde que, oye, güey, vamos a ir a partirle en su madre a este pedo. O cuando sabes que tu compa trae la bolsita que él... Sí, trae la bolsita en el águila. Que me la dan así, güey. Se está metiendo al baño y tú... O que te metes con la morra al baño ahí en las ruleteras y te dice... Te la vas a coger y luego... No, espérame, hermano. No, ya me dijeron, ya me... No, la banda piensa que esas cosas las dices bien. Vamos a hacer cosas de ruletas, eh, al rato, eh. Tu show, de hecho, vale la pena mucho anunciar tu show a la banda de Saltillo antes de que estuviera casado. Muchas cosas de ruleta. ¿Cuándo es? Es el 16 de febrero. Es en el dogma. Es en el dogma. Digo, cabe... Digo, cabe poquita gente y de hecho van 7 vendidos. Ah, te agradezco. Creo que faltan como 30 para que se vean. Pues córranle entonces, todavía quedan boletos. Se llama el show antes de que estuviera casado. Puras historias de Macario Brujo. Pero bueno. Señores, cosas de funerales. Hoy vamos a hablar... No lo tomen personal. Lo más así empieza. Pues ya estén muertos los que lo podrían tomar personal. Y que ustedes, nos vamos a morir algún día. Nos va a pasar lo mismo. Ya se murió mi abuelita. Ya, o sea. Ya, ya, ya. Y me da risa mucha raza que en Twitter. Como tu abuelita que se murió. Ya se murió mi abuelita, güey. Sí, sí. Y lo malo chido es que yo tengo contacto con ella por Ouija. Y le dije, a estos culeros. Les paso las cuentas de Twitter. Jálale las patas. Chíngatelos. Jálale las patas. Jálale las patas, güey. Chingo. Así como en la película de Ghost. Las hombre del amor. Le digo a mi abuela, vehículealos. Vehículealos porque es tan fácil. Tú puedes teletransportarte, abuelita. No, y sí. Es una forma comprobadísima en la que te puedes comunicar con ellos a través de la Ouija. Sí, güey. Yo con mi abuela hablo y le digo. Tiene que ser de madera. De caoba. Las de Monte Carlo no jalan. Las de Triplay no jalan. Tiene que ser madera, caoba o roble. Un día quise hablar con un muerto, con una Ouija a Monte Carlo. Y agarra puro albañil. Que se le cae una placa. Gente que murió por el sol. Sí, es como una frecuencia de un walkie-talkie barato. O sea, llega nomás. Agarra la de maderita chida y hace vatos de la guerra civil. Sí, exacto. Uno de la guerra de la recesión. Y el cantante. No, Napoleón Bonaparte. Roberto Carlos. Roberto Carlos, el futbolista. El futbolista y no el cantante. Oye, algo de cosas de funeral, que lo hemos visto en internet y no estamos diciendo nada ni criticando es, entiendo que yo he perdido muchos seres queridos, que se va un camarada. Juan Florio lo vi en internet y tú lo documentaste. Muere un camarada, pero yo creo que está de más poner el ataúd en el campo de fútbol y que le avienta. ¿Cómo se diría eso? Si se avienta la pelota del ataúd y que meta gol. Pues el matón del área. El matón del área. ¿Puede ser sangre fría para definir? Afuera del lugar porque se adelantó. ¿Se adelantó? Ese es de chill, ese es de chill. Ufa, que es que hay mil y un cosas, carnal. O por ejemplo, es un jugador muy vivo para definir. Es muy vivo para definir. Se puso vivo, se puso vivo. La dejó muerta. La dejó muerta y en el área también. Ese es una clásica, carnal. Yo lo he visto mucho, raspando muebles, más en Centroamérica que, por ejemplo, muere un compa. Ya es que todos andan mucho en Itálicas, más en Centroamérica. Sí, sí, sí. Brasil, así. Colombia. Se muere el compadre en Colombia y cargan el cuerpo y se lo llevan. ¡Uy! ¡Lo estamos velando, puñetas! Pinche cuerpo lleno de majiteles adentro, güey. O sea, saliéndosele todo el sistema borregoso. Oye, ahí lo traen, ¿verdad? En una pinche Itálica, güey. ¡No, hermano! Que todavía deben... Y sí, es el famoso no te tocaba, carnal. No te tocaba. Mira, ¿qué te voy a decir? Si andas a 120 en una Itálica y traes una cangurera... Sí. Y dentro de la cangurera hay dosis de lo que quieras de sustancia, pues tal vez sí te tocaba. Sí te tocaba. Tal vez sí te tocaba y andaba rascando los huevos al diablo. Es como el vato de que, ¿pa' qué cerraba la Tacoma Negra? Sí. ¿Pa' qué se la hacía de peor a la Tacoma Negra? Tal vez sí te tocaba, carnal. Eh, o te le metiste a esa Ram... A esa Ram... A esa Ram Negra doble cabina. Eh, no te lo viste haber hecho. No, y luego me da risa porque en Facebook... Tú sabes, o sea, qué ojete, güey, pero cuando tú de la colonia es como yo lo he visto en reportajes de... Es que él me era malo. Él robaba, pero yo no sé para qué lo mataban. O sea, él robaba, pero era bueno. Sí, no. Yo no sé para qué lo mataban. Y ese era de que empieza a poner la foto del vato. Todavía con la 22 el vato, güey, así de que... Con la maricona y luego... ¡Mataron! ¡Mataron a un inocente! No, señora, usted dio a... O sea, vino... Hubo mil y un señales, señora. Hubo muchos focos rojos. Desde chiquito que se robaban los chicles, ya pintaba para qué se... Desde que nació en ese código postal, esa fue la primer señal de que ese niño tenía un futuro sombrío. Y luego, no solo eso, porque es cuando te gusta el fútbol, pero yo he visto funerales en donde de pronto llegan a perrearle al muerto, carnal. Le llegan a culear, o sea, llega una sexy vaguita, carnal, a echarle un perreo al muerto así. En una de esas hasta se levanta o no sé qué piensan, carnal, pero... Dependiendo las pasiones que tenía el muerto es lo que le... es el homenaje, carnal. Oye, si hay que prenderlo, pero perdemos, ¿eh? ¿Pérdelo? ¿Qué? ¿Hay que prender este pedo? Sí. Digo, cortamos y le seguimos. Ya está. ¿Se apagó o qué? Pues sí, pendejo. Ahí voy. Dale, dale, dale. Porque es mucho pedo, pero pues... El octocú, táctela, a ver... No te creas. Oye, si quieren pa' que ya no bateen, les traemos un mecánico y... Hoy sí he estado accidentado, pero no hay pedazos que he chingado todo también porque lo hicimos con prisa. Ya apagaste la tele, compadre. No te creas. No, no te creas. Estoy jagándote el pelo. No, perdió. Ahí está, ahí está, papi. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No, 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 no. Ahí está. Ahí está. No, se volvió. Ahí está. Ah, no, no. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya no me muevas. Hay que... Suéltale, suéltale. Ahí está. Échale esa libita, perrito. Eso, verga. Eso, vergón. Cinco, cuatro, tres. Cuando tú mueras, bueno, cuando tú mueras, Iván, ¿cuál va a ser la forma en la que se... Tu ataúdado, ¿a dónde hay que llevarlo? No, 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 no. Yo, si mi Dios Padre me deja vivir un buen tiempo, yo creo que me gustaría que... Sí, se lo está dando la verga, güey. Se lo está dando la verga y fueron... Fue un metro de caminada. Ya, ya no le pongan la bores a Gabriel, güey. Por favor. Bueno, espérate, así se empieza a gritar aquí los botones. ¿Sabes qué? Así quede, güey, ya. Ya hagan el pinche episodio como sea. Oye, güey, Gabo. Ya no le pidas nada, Gabo. Gabo, levanta el biche... La molesta. Ay, hijo de... Oye. Está obstruido ya de la respiración. Si escuchan así en el episodio... Estamos en vivo. De repente se cae la cámara y se ven los pies de Gabo. Acuérdense que estamos grabando en vivo porque salir en vivo está complicado, pero grabar en vivo ahí sí para que veas eso es lo complicado, carnal. Yo me gustaría a mí que me... Mis 80 kilos de grasa lo donen para hacer jabón y lo que me haga el otro, que le hagan la ceniza, lo echen en un sazonador y en una carne asada. Un Rob del Norte. Rob del Norte. Rob del Norte porque crean... Oye, sabe bien rico que es tortilla quemada, no es la mole. ¿Y tú, carnal, no te gustaría que te... No, te digo, imagínate de pronto llegar a tu funeral y que estés flaco, güey. No, ves que la grasa, tú, tu señora... No, la grasa la usamos... La usamos para... Para hacer una lancha. No, yo les voy a cagar el palo. Si mi señora me entierra en un ataúd, una bocinita con Bluetooth y que se escuche... ¡Ábranme, culeros! ¡Ábranme! ¡Ábranme! Lo sentí que el alma... No, pero... No, tienen que hacer un homenaje así. Lo que les guste, no lo lleven a este extremo, creo. Bueno, o es válido. No sé. Mira, cada quien. Todavía hay unos que la fallan. Sí, güey. Todavía. Todavía la verga. Oye, estás de ahí de... A bocajarro. A boca... A boca... Sí. A bocajarro, ¿no? Sí, a bocajarro, así. Y nomás el coach... ¡Vivo, vivo! ¡Vivo! Mira. No, güey, se maman, güey. Sí se maman la raza, pero... Lo decía el bandido que un funeral es un evento social. O sea, es como un cumpleaños, yo he ido a funerales, está de la verga ir a funerales de tus familiares, pero llega un momento en que avientas el lloriqueo y ya después empiezas a cotorrer bien chido, güey. No. Está de la verga. Cabrón. A ver, cuando es alguien desconocido, ni el lloriqueo. O sea, llegas y luego buscas con quién... Ah, mira nomás, chismecito. Y normalmente como la situación se presta, empiezas a tirar chisme pesado, carnal. No sé si te pasa que en los funerales, cuando no eres tan conocido, que fuiste más por esto, que son eventos sociales, que tu mamá te dijo, tienes que ir. Cumple. Es la tía... Es la tía Raudelia. Ni puta idea la había visto. No, ni perra idea, mamá. Pero ahí vas y de pronto empiezas a buscar chisme pesado o hace reír a gente porque la situación, insisto, es solemne. Está bien culero esa serreír. ¿No te dan ataques de risa en funerales, compañero? Una vez falleció, no voy a decir quién, pero ahí de multimedios un compañero, su papá, y fui y venía Mario Besares, güey. Estaba cotorando con Mario Besares. No, Mario es experto en esos escenarios. Buenísimo, Mario Besares. A la verga. Me dice una pendejada Mario Besares. No, es una verga, es una verga. Y yo... ¡Hop! Y estaban rezando, güey. De que bola chica, bola chica, bola grande, bola grande. Estaban aventando así el rosario. Así decía Polo, Polo, güey. Me pago. Es que dice Polo, Polo, que así rezaban antes los rosarios para aventártelos de pedo, bola chica, bola chica, bola grande, bola chica. Oye, me salgo hecho madre afuera de las capillas del Carmen para reírme, güey, porque se aventó un chiste y yo... Y todos estaban callados y... ¡Oh! Y se salió otro, güey, también me hago quien más. Yo dije, güey, me van a pinches, pinches, me van a pedorrear, güey. Qué feo, carnal, cuando te toca morirte el mismo día que el arquib***o, por ejemplo. Llegas a las capillas del Carmen... O Michael Jackson, güey. O sea, cuando... Al ave Pipo. Imagínate morirse el mismo día que Pipo. O sea, que, pues, está vacío tu evento, güey. O sea, insisto, vinieron más a tu evento. Sí, güey. Capillas del Carmen, güey. Ni tienes que preguntar, güey, porque está lleno el pinche funeral. Es que sí está bien cabrón, güey. Es una competencia también. Hasta en la muerte hay un elitismo, güey. Sí. Porque te digo, tú, hasta ahí raza que... ¿Dónde se va hoy en las del... ¿Cómo se llama? Galloso o del Carmen. Y dices tú, va a ver Botana, güey. Va a estar chido el pedo. Ahí va el parking. O te dicen las de Protectodeco. No, güey, no te quieren ni parar ahí, güey. Dices, no, me hago... De ahí no salgo, güey. Las de Pino Suárez. Las de Pino Suárez, güey. Funerales Hernández. Te vas a querer morir. Pero de los precios tan bajos que tenemos para ti, cabrón. Yo he llegado a funerarias donde sí está muy mamador. O sea, de que... Mamador desde la entrada. Desde cuando ves las pinches coronas que viene. Familia Asada. Andamios Amarillos. Gracias por no caer... No, es muy mal cuando... Es que lo usan de networking, compadre. Mandan coronas de que andamios Amarillos. No te caigas. No te caigas. Y la promoción sigue vigente, banda. O de que Electra. Y luego... La familia Electra le da... Pésame a este señor. Y luego está la corona ahí abajo. Recuerda todos los muebles color chocolate al 2x1. No te pases de verdad, güey. Familia Troncoso manda su caluroso afecto en esta difícil situación. Y recuerda que sus cinco sucursales permanecerán abiertas. Nos vale verga la pena. Aún a pesar de la muerte del querido familiar Alfonso. Del querido familiar. Pero hay una vacante, por cierto. Lo que sí, carnal, es... Y volvemos a este pedo de que es un evento social. Y de pronto hasta hay mujeres que se arreglan mucho. Se sobrearreglan para un pedo así. Van perfumadas y dices tú, güey. Con el olor a muerto ya tengo, güey. Porque ese cuerpo... El olor de Cebrada. Este cuerpo presente. Es Gucci con... ¿Con de Cebrada? Con... Huele como picadillo. Y luego imagínate que lo traslades a que es un evento social. Y uno está ahí en otro, ¿no? De que, eh, caile a Galloso. Este pedo me están dejando entrar. Hay DJ. Hay DJ. No, acá no está tan prendido, güey. Fíjate que ando acá en Protectodeco de Guadalupe. Y está medio muerto el pedo. O sea, pero si fuera Siva, como si fueran antros. Eh, déjame entrar, papá. Yo cotorreaba con él, güey. A mí me da mucha cosa porque es ese pedo de... Pues cada quien puede con lo que trae de dinero. Llegas a la del Capillas del Carmen, güey. Desde que llega la carroza Mercedes. Oye, bajan al de ese chingo de gilza. Y así dicen, pareces bien chingadas. Mis más respetos. Oye, ves, ya cuando ves al abuelo cruza ahí. Así de que ves a Willy González. Sí, o sea, que ves a... Que ves así. O sea, que ves a... A exjugadores. Y ese... Es mucho viejón. Ves incluso al alacrán que ya se murió, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Cuando ves al alacrán, güey. Ahí está. Y la verga es esto. Qué pedo, güey. Hasta revivieron para ir al... No, cuando ves a una personalidad. Sí te mamaste, güey. Que de pronto volteas a una esquina y en la misa está la muñequita Elizabeth ahí. De que a chingar. Pues el tío abuelo se la chingar. No, no, no. No, no, no. Saludos a Elizabeth. La quiero mucho. Pero llegas y dices tú. Oye, llegas ahí a la cafetería. Sí, cafetería verga. Así tipo como las de Muguerza. Así de que chilaquiles. Enchiladas suizas. Pero te da la verdad cuando dices. A mi camarada no lo querían, güey. ¿Por qué? Fui a su funeral. Qué pedo. Ni una corona. Había una corona, pero helada, güey. Afuera, güey, esto. Le mandaron una corona de cilantro, güey. Una corona de espinas, güey. De espinas, güey. El vato no lo quería. No, sí te puedes dar cuenta. O sea, de pronto, de pronto ves a la viuda carcajeándose. O sea, a la verga. No, no llega la viuda. Dijo, no, no llega. Está todavía en su casa. O sea. A la verga. O de pronto te das cuenta que el dolor está pasando bien rápido cuando le dices a la familia. Les traigo algo. O sea, están bien. Dos Kentucky. Sí. Ya te dio hambre, mierda. Sí. Traigo un bisque del Kentucky con mermelada. Tráete unos molletes del Palax, te dicen. Y si te das cuenta que la gente muy anciana, o sea, la que ya está muy cerca de eso, son las que rezan un vergo, güey. O sea, son las que, o sea, si llegas, digo, yo cuando falleció mi abuelita, ves a las tías ya viejonas, que son las que se saben todas las letanías. Sí, esas despiertan un muerto, güey. Porque, qué ojete, porque el joven, como sabe que la muerte te puede caer joven también, pero como dices, no, pues todavía me falta mucho, estás acá en el cotorreo, güey. Pero la gente que ya está, de que dices, yo ya traigo peditos, ya ando, ya estoy más cerca que hago para acá, rezan un chingo, güey. Sí, carnal. Pues es que también ya están más cerca, Dios los escucha más. Sí, güey. Entonces, sí, sí, obviamente no es eso, es también que las personas de antes son más católicas. Son más católicas. O sea, también tiene que ver mucho con que son más... No, güey. No, ahorita los viejitos, o sea, los que hoy son jóvenes y van a ser viejos, a ver a quién le rezan, compadre. Esa es la parte, pa... Ahorita la nueva generación, güey, si tú tienes pensado morirte de la a lo mejor en unos 20 años más, tu nueva generación, así va a estar. Te van a cremar, güey, porque ya no quieren, ya no tenemos espacio para enterrar. Sí, exacto, cuesta. Y te van a hacer un video con una rola de aviche. O sea, da cuenta que... You say one day, you never... En Tampico, en... No, en Mazatlán, pero de pronto abren la toma y tres putas atrás. O sea, aprovechó para armar un cagadero, güey. Está el vato. Mi compadre siempre quiso, güey. Y nomás se ve el dron donde se levanta, avienta las pinches cenizas al mar y un chingo de putas y le van del recodo. Yo ofrezco un corazón igual al tú. No, el vato así, fingiendo solemnidad. El compa, el compa Lauro siempre quiso que aquí lo aventara. Y nomás se ve un güey, ya lo traigo. Y un pinche dorado así con la caña. Están pescando, mierda. Está la cámara así, dice. Sí. Mi camarada quería... Un vato en una jet aquí, ¿verdad? El vato. Me ha de ser que el vato... Mi compadre Lauro quería que lo enterraran... Le metáramos sus cenizas. No se ve la caña. Tendejo, ya lo estoy enamorado, tendejo. Lo va a ver su vieja, güey. No mames, cabrón. Lo va a ver su vieja. Pero si es muy de élite, ese pedo. ¿Qué más, cabrón? También el tipo de ataúd. Bueno, eso vamos a ver más adelante, pero es el tipo de... Los diferentes costos, carnal, también que tienen. Carísimo, Murilo. Lo que gana un funeral... No háblese tanto al negocio funerario. No le sé nada, mejor dicho. Pero sí, es como un paquete de fiestas. Es una... No le sé nada, güey. Si fueras una verga en eso. Ya sabes, el ego por los cielos, hermano. Ego descompuesto, ¿verdad? Ego descompuesto, pero a lo que voy es al Chile. Qué feo, porque donde creo que hacen su feria es como en una fiesta infantil. El que quiere bolsita, que tenga esto. Quiere chili doc, papa deshidratado, papa de las abritas. O sea, en puros detallitos. Y siento que los funerales es, ¿te lo maquillamos o no te lo maquillamos? Y dices tú, a la verdad son tres quinientos. Y si nomás que le dieron dos balazos. Sí, dos hechazos en la cara. Pues no quiero que se vea como señor X. Sí, si hay que invertirle y en los detallitos así. Creo que es donde se maman. Hasta en las cafeteras, güey. ¿Cuántas te vamos a poner? O sea, ese es el verdadero negocio. ¿Para que era con playera de fútbol o sin playera de fútbol? ¿Quiere que lo pongamos sonriendo o quiere que la gente lo recuerde así? De trajecito. Sí, está fuerte, pero creo que sí hay muchos detallitos donde inflan. Yo lo viví. A mí me tocó que cuando falleció mi abuelo, era de que estaba abierto el ataúd. Pero sí podías tocarlo, güey. Sí podías tocar el cuerpo, güey. Ah, cabrón. Pero ya no sé. Te digo una cosa, güey. Cuando fallece un ser humano ya no se parece, güey. Yo sí creo en el alma, güey. Porque ya mi abuelo no se parecía. Ya el cuerpo como que pierde esa... La esencia de que... Me ha visto... He visto a mis tres abuelas y a un tío mío. A mis tres abuelos y a un tío mío. O sea, en el ataúd. Pero mi tío en Estados Unidos falleció y lo entró en Estados Unidos. En Estados Unidos no te permiten tocar el cuerpo. Pues, con un cristal. Sí. No, sí. Aquí son de... Aquí sí se podía. O sea, pero me imagino que si vas a tocar esa... Tener esa libertad de tocar al oxizo. Pues tienes que ser hijo. Sí, no puede, güey. No, yo también en ese momento me parece... Yo así le voy a hacer la silla, me gusta. Imagínate de que... No, no, pero... Ya no es. Bueno, por ejemplo, eso que dices del alma es bien cierto. Porque yo también... Mi abuelo, cuando yo lo vi en su lecho, no se parecía a nada. Se parece en toda la casa, güey. Digo, le cayó ácido muriático en la cara. Ah, ya parecía el guasón, dice. Bueno, nada, no es cierto. Yo estaba con aquel, mi abuelo, te sellan los labios y estaba yo. ¡Ey, sabre, ¿de qué? ¡Ay, un metril, loco! Nada, no te creas, nada, güey. Para allá vamos, para allá vamos, para allá vamos. Es lo único seguro que tenemos en la vida que nos vamos a morir. El gato que se tomó. Oye, las mujeres, tú lo decías ahorita, las viejas que van... Oye, de repente, no te pasen de las chicas, o sea, es un funeral, güey. O sea, no es un putero, no es un antro, no vas a ir a... Y vas a ir a jalar, o sea... Oye, de repente así llega la gente bien, pues todos de negro. Y una vieja con una pinche falda acá, güey, casi saliéndosele los huevos. Y un escote. Ah, pero con lentes y el pinche sombrero, dices tú. Que volteas a ver incluso hasta el muerto y la trae parada, güey. Sí, güey. Trae parada, le da un priapismo ahí, güey. Y dices tú a la... ¿La última sangre? No, sí, hay también esta oportunidad para chicas de usar el funeral como un... Insisto, con lo del evento social, güey. Lamento mucho su pérdida y una rimón así, chichida al viudo, güey. Eso hasta se manejaba en la comedia aquí en México, en la costa y puro loco, donde llegaba el vato y se despedían a la... Ay, comadre. Y se le pegaban a la viuda y... Ay, comadre. Sí, nunca viste el luto, flores y tamales de la nena delgado. O te acuerdas en la de Wedding Crashers de Will Ferrell a lo que se dedicaba ese vato. Ay, qué maravilloso era aquel vato. Era cogerse en bodas y en funerales. En funerales. Ya había mejorado el sistema y era en funerales llorando al lado de las afectadas, güey. Ahí las agarras vulnerables. Y las agarras vulnerables. Puede ser un... Es muy ruin, pero puede ser un... Yo creo que si presumes que te cogiste una vieja que aganchaste en un funeral, es muy ruin, pero digo, es válido, pero no es de palomita, no es de que... Pero no sé, güey, no sé si existe la capacidad, si en verdad hay un dolor de poder excitarse por parte de un... Ay, no sé que sí, güey. Tú crees, imagínate que... Viudas que el mismo día del funeral, el mismo día que falleció, o viudos... Yo creo que puede pasar por el shock. Por el shock, ¿no? Por el... Por el... Por el shock, dice bandido. Por el ojete, diría yo, no. Por el shock, no. Por el shock, lo diría yo. Por el shock, lo diría yo, está melando al viejón, 72 años, ya nos fue el señor, normal, todos llore y llore, están los hijos ahí ya grandes, pinches hijos logorones, pues nos va a tocar de tanto. Y haciendo matemáticas en las galloso, güey. En las galloso, sí, pues yo me quedo con la de la tarimera, y yo con esto, y de repente... De repente volteas dos viejas bien buenas, entre 30 y 35, con dos morridos chiquillos, güey. De traje. Y las va a decir... Oye, mamá, ¿quiénes son esas dos viejas? Con traje en los niños. Es clave eso. Traje. Que trae trajecito. Y el nudo bien hecho, o sea. Bien hecho, y se morrido. Y nomás el morrido chiquillo. Se nos fue papá, mamá. Gazo tu madre. Y dices, tu puta madre. Y es medio hermano ahí, güey, de 15 años menor, güey. Y se parece más. Se parece más al mayor, güey. No más. Se parece más que al mayor que el primero que hizo. Hasta te saca un pedo cuando lo ves. Piensas que viste a tu jefe. Venga, chinga, su perra madre. Este volvió a nacer o qué, güey. Y luego ya empiezan a entregarlos a cada... A ver, y el morrido se queda con todo. Porque ya traía pedo su papá contigo antes de que se muere. Ah, tiene que trabajar ni más. Es una pinche mierda. Sí, o sea, ya habías tenido oportunidad de quedar bien con tu jefe, y ahora el reinado era de los nuevos. De los nuevos bastardos. De los nuevos bastarditos. Digo, pero oye, está también bien culero ese pedo, güey. De que no te la esperas, güey. Cuando mucha gente se da cuenta que el viejón tenía dos familias. Es normalmente, qué chingón cuando te sale que es en el funeral. Sí, porque ya te... Porque si te tuerces, tú ya les dejas. Háganse garras, mierda. Ya está el vato flotando. No, ya está. Hasta te daría gusto saber esa situación ya muertito antes de irte. De que aguántame nomás para ver este pinche funeral, güey. No me chances. Puras palomitas imaginarias. Porque que hagas ajo. La cosa es cuando te tuercen antes, compadre. Porque hay viejones que sí, los de antes. Hoy empiezan con mamadas del poliamormole. Esas son mamadas de... Modernos, güey. Lo de antes es la infidelidad, carna. Las dos familias. Al bastardito en una pública. Y al tuyo en una privada para que no se topen jamás. Pero a todos dándoles ferias. Es correcto. En un gran marquise en la privada. Y al otro un cabalier de 7-2. Pero probés, probés. Y nunca se van a cruzar si lo haces bien. Sí, no. Y ya viejón grande. A mí me parece porque también te la pueden aplicar. Que el viejón ya está en el hospital en las últimas. Y ahí te das cuenta, güey. Y ahí dices... No más de que no dejes entrar ninguna vieja que ande abajo de los 40, güey. Porque el jefe anda con la pilinga de fuera. No, güey. Qué incómodo para la viuda. Imagínate. ¿Qué otra está llorando más, güey? Joven. Joven. Y con un... Oye, y luego trae un folder. Para el DNA, güey. O sea, ya la vieja viene bien preparada, güey. Con un folder. Y ese folder que dijo... No, es del DNA del niño. Porque se pone... La doctora Moreira. Que dice aquí... Colesterol hasta el culo. Y sigue... Te veo juzgados. Mi más sentido, pésame. Sí. Pronta resignación. Te veo juzgados. Ah, su verga, güey. 15% voy a querer. Gente, qué feo. Doble vergazo. Doble vergazo para la viuda. Vergazo, nena, ¿no? Pero si las viuditas... Le mandamos un saludo. El funeral, que es lo caro, güey. Es lo caro. Te digo que... Como dices tú, es como si fuera una piñata. Te van agregando ese... A ver. ¿Va a querer paquetazo o canapés? No, pues, ¿cuánto sale? Va a querer... Me dije, tenemos la del café y las galletas las he sortido rico. Pero de la marca Marsa. ¿Va a querer gameza? Sí. No, no. O quiere este bote de galletas de las que están pintadas unas pinches montañas suizas. Las de mantequilla. Las pasticetas. Oye, ¿cómo no? Que después se vuelve uno para guardar hilo de coser, ¿no? Ah, dale. Si lo ubicas. Sí. Y luego va a haber canapitos o canapéres. Sí, canapéres. Sí, mierda, mierda. ¿Quieres marinitas? Sí, marinitas. Y el vato te dice, ¿sabes qué? No. Lo que sea, pero todo para mi compadre. Son 170 mil. Oye, ¿y el de 20 mil cuánto me salen? Tacos, don Pancho. Bueno, fuera, compadre. ¿Están bien ricos, güey? No, y luego sí. La salsa. Está este momento en un funeral porque las zonas de fumar, pues, ahí coincides con manda que no sabías que conocía la muerte, güey. ¿Tú dónde lo conocías? Y pues se vuelve competencia, güey. Casi, casi. No, hace nueve años. Yo diez. Sí, pero yo era padrino de los niños. Yo me cogí a su vieja, compadre. Acaba de ser competencia. ¿Sabes qué es lo más incómodo, Darian? Cuando estás viendo la caja y estás ahí como que te haces pendejo que estás rezando, es puro pedo. Esos gatos que toca la caja. Siempre cae con ese video. Y luego se te para un vato al lado y te dice, enamorado el viejón. Chinga, es atún. Muy enamorado. ¿Qué ese nombre? Sí, güey. Enamorado. Muy buen padre. En pie, sí. Le pudo meter mucha cucharada, güey. Y luego tú eres el hijo. ¿Y de dónde lo conoces? Yo jalé con tu papá, 25 años allá en Michoacán. Mi papá lo jaló en Michoacán. Él decía que jalaban. Él no te decía que jalaban. Ok, papá era encargado de farmacias Guadalajara. Ah, tu jefe. Estaba más cabrón el viejón. Muy enamorado. Una vez nos cogemos una puta. Mamá, vente para acá. Vente para acá, mamá. Vente para acá, no escuches. Y el viejón. Siempre alguien mira incómodo. Sí, un vato dice, ahí te dejó un revólver. Tu viejo me lo regaló, estas cachas de oro. No era médico. Una 22 Mendoza. Una 22. Me la dio tu papá. Toda polvorienta. Una ulera y la verga. Una ulera. Tu padre y yo molestábamos a las palomas. Los animales. No, dos empleadas de FAMSA. No, no, no. Muy malas las miden. Muy malas las miden. Y también, los hijos de puta que llevaban siete meses conociendo al muerto, no vayan. Porque van a, son pederos, van y te hacen felicidades. A veces te equivocas, güey. Ay, no se va, compare. ¿No te tocó que hay gente que se equivoca? Sí, no. Ni respetos. Felicidad. Sí, es que hay mucha gente que se le cruzan los cables, carnal. Sí, que no saben cómo decir. O sea, de... ¿Y qué llegan? No, dicen frases bien construidas. Te acompaño en tu pesar. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué verga significa eso? O sea, ¿cuándo me... Tú te vas a ir ahorita al chile saliendo porque está al lado de ahí o te vas a retornar y en Fashion Drive vas a llegar a la corriente y echarte un aguachile, güey. ¿Cómo que me acompañas en mi dolor? Sí, güey. O sea, es un evento social, carnal, lamentablemente. ¿Sabes qué pasa cuando vas a un funeral? Sales y te diste un... O sea, lamentablemente, a través de la tristeza profunda de alguien más, te da un boost. Sí. No sé si te pasa, carnal. O sea, te da algo así como... Sí te estás triste, güey. Piensas mucho en los seres queridos, pero valoras mucho estar con vida. Es a lo que me refiero, de que... Yo sí, pero una reflexión que me da para arriba, de que, güey, puta, güey, qué feo vivir esto. Y sales queriendo de que invitas a tu vieja a comer o le hablas a tu mamá de que, jefa, ¿qué onda? Le invito a comer y la chingados te paga. Sí. Pero, pero... Yo tengo una cosa. Pero, güey, déjeme, paso por usted. Yo, y mi mamá le veré, lo digo, perdí una hija, perdí a mi abuela, perdí así. Y yo me acuerdo un chingo. La muerte yo la he sabido agarrar con... Digo, un día me voy a ir también. Me acuerdo que bajaron a mi abuela en el altaud, güey. Mi estadio con mis primas. Esa es de las cosas más horribles que puedes vivir. Y acabando, carnal, me fui a Los Manriques a hacer show. Sí, sí, sí es. Y fue como que mi pedo de que a la verga, güey, este, tengo que, pues digo, no, no se va, no lo voy a, no voy a revivir a mi abuela. No, no, no. Y sabes que siempre veo yo por el lado de la gente joven, digo, de la gente grande, o sea, nuestros abuelos y ese tipo de personas que son tíos, tíos ya que muy grandes, que ya vivieron, güey. Hay mucha gente, le digo, no son envidiosos, güey. Aquí la quiero tener entubada, güey. Ya, güey. No, bueno, eso ya son muy de cada familia, carnal. Ahora en Suiza estábamos platicando ayer que existen estas cápsulas de como muerte asistida. No es suicida, es una eutanasia, pero ya legal. ¿Y qué hace la cara? Te metes una cápsula, es lo que nos platicaba Pablo, era que... ¿Una moneda de 25 centavos? No sé si te conecten a algo, no sé si te den una pastilla, pero prácticamente hasta el mismo cuerpo te lo empaquetan y sobres. Tú ahí mismo ya decides irte, eso es en Suiza, escuché, pero pues, qué loco, carnal. La verdad también esa es otra cosa del desvivirse, güey, por no mencionar la palabra que no me gusta mencionar, güey, pero un duelo así, carnal, sobrellevarlo, está bien cabrón. Y también decide que hay un chingo de cabrones que no se quitan la vida para que no se pongan tristes sus papás. Que eso es... Está muy loco. Sí. De que la única razón por la que no se van es que... Que son los que tienen la vida hecha cagada. Que no quieren poner tristes a otros. Y eso, pues, también se valora, carnal. O sea, es que también, digo, es cada quien, la raza que también fallece y las ves en el funeral en el panteón, visteando y haciendo carne asada, güey. Te digo, está raro. A mí se me hace insalubre, güey. No se me hace... O sea, yo sé que es para recordar a tu compa, pero... ¿Se me hace insalubre una bacteria ahí de algo? No, que se te caiga una salchicha y tu compa el clásico. No, regla de los cinco segundos. No, verga, no, compadre, no. Trae un pinche... Ya la chupó el diablo. Ya la chupó el diablo. Sí, hay raza... Digo, nosotros como mexicanos que hacemos lo del Día de Muertos, que va y come ahí al lado del... Yo he grabado en radares. Y te tocó. Radares en funeral, carnal. Y me tocó. Siempre voy a acordar de esa señora que... Lloraba mucho a su hijo que se fue joven y le gustaban los corridos... Los belicones. O sea, al hijo. No eran belicones en aquel entonces, supongo, pero... Se murió joven su hijo. Y en los dos de noviembre, en el... Allá en Valle de la Paz, por San Pedro, lo vela con fiesta. Qué chingo. Y ella como que se pone a platicar con él ahí a un lado de su tumba, pero con banda. Así como los grupos que nos gustan, compadre. Yo creo que sí me gustaría también, así que... Fíjate que el mexicano es solamente... Digan en los comentarios si me equivoco. Es mucho evitar el Día de los Muertos. Pero el gringo siempre te ha puesto, si te has dado cuenta, porque el gringo te lo pone mucho en las películas. De que como son soldados que murieron en la guerra. Ya viste lo del soldado Ryan, que el señor muy emotiva de esa escena donde va y visita... Y pinches panteones bien verga, ¿verdad? De que el zacate es súper verde y bien verga. La plápida de granito y con mármol. Y acá, pues... Es un panteón que se le cayó una barda. Y al lado de unas casas, Jaber, ya están construyendo. Y ya se chingaron medio panteón, ¿verdad? ¿Sabes que la casa que compraste hay tres güeyes abajo? Este... Es cierto, güey. En Juárez hay una pinche panteón a la de unas casas. ¿Quién va a comprar una barda? Sí, sí, sí. Pero acá en Estados Unidos sí lo ató. Dígame, coronel. Si en verdad valió la pena. O Rocky a su esposa con una silla, güey. Aquí no, güey. No, y luego truenan unas pinches carabinas acá al aire, güey. Mi mamá da un vato donde se ve que te titubea al final. Caben otra que acaben de tronar al coronal Marshall. Oye, está también el testamento que ahí es donde saca... Ahí es donde sacan los hermanos el verdadero colmillo. ¿Tú quieres darte cuenta? ¿Tú quieres ver un vato fallecido? No, quieres darte cuenta de un familiar. ¿Dónde saca el colmillo? Cuando salen los testamentos. La herencia, carnal. La herencia es división de muchas familias. La fractura final, güey, del núcleo familiar, carnal. Y pues está la clásica y la voy a decir, carnal. Siempre en casa de papás se queda un vato de los hermanos. Y se posesiona. Y cuando muere, ya no lo puede sacar. Porque es el que cuidó a papá. Siempre va a decir, yo cuide a papá y a mamá. Y por eso ellos en su lecho de muerte me dijeron que me daban la casa. Y en el testamento viene así, clarito. Si José Luis dice que yo le dije que diera la casa, es falso. Es falso. Oye. Y aún así, no lo sacas de ahí, güey. No lo vas a sacar. Y es una pinche manipulación de lo que tú cuentas en los chistes, mole. Yo le hice las diálisis, pendejo. Yo le... Oye, pero me parece... Tú te fuiste a Houston. En el testamento hice... Hijos. Anexen a José Luis. Nos vamos tú, yo y tu papá. Este cabrón nos llegó a pegar aquí en la casa. Parecía una denuncia del Ministerio Público. Ayuda, no le dejen ese... Y si pueden quebrar... Sí, la señora. Si pueden quebrar la barda que está en obra gris entre la cocina y la sala, tiene seis kilos de... Sí, siempre es el... No, imagínate el testamento al que todos llegan pensando que les van a repartir tierras. Y el testamento lo empieza a leer el notario, güey. Y es de que... Quiero decirles que nunca valieron marga. Y vienen diez minutos. Diez minutos y al final les deja puras deudas, compadre. Porque también te puede dejar eso. Claro, güey. Y acuérdate que las deudas tampoco se heredan. Por lo que yo conozco casos... Yo conozco casos, no diré nombres, pero de... Estaba el familiar ya en un estado terminal y buen crédito y tarjetas de crédito. ¿Para qué son, carnal? Fueron a sacar todo lo que se podía y pues pasó lo inevitable, pero... Se bloqueó todo. Pues ya, para cobrar esas tarjetas, digo, no creo que sea... No, yo sí lo haría. Yo sí lo haría. Sí, de que ya se va. Y a la hoja el papá lo autorizó, ¿no? Yo... Totalmente. Totalmente la persona afectada autorizó. Fue así de que... Cómprate un avallo. La platino. Y ya sabes qué hacer. Y ahora sí, papá. Liverpool, noche... Noche de... Venta nocturna. ¿Para qué quieres, güey? Oye, también tal chiste ese de... Papá, que se iba a morir el señor. Ya lo he contado. Dice, ¿dónde está el dinero? Y el papá le hacía así. Y todos se escarbaban. Sí lo cuento aquí, ¿no? Y luego, papá, el dinero, y el señor. Y escarbaban y no había nada, güey. Total se aligianó el viejón. No se murió. Oiga, jefe, estuvimos escarbando y no estaba el dinero. Nos apuntaba y dijo, me faltaba fuerzas para levantar la otra mano y hacerle ciria. Casa mamá. Oye, también está bien cacho. Muy incómodo que está toda la familia. Y está el vato de la cosa del abogado. Aquí está el... Tu papá nos dejó el testamento y dice, Julio, Roberto y Arturo. Váyanse al abogado. Así dice, Laurita, mi hija, la más pequeña, putísima, me di cuenta, 50 mil bolas. Y ni cómo. Y lo dice, para que se opere las tetas, mi hija. Mario, 10 mil pesos. A mi esposa, le dejo toda la empresa. Y el fideicomicio de medio millón, Astrid Rodríguez. Ruletera del rancho viejo. Jala los lunes, miércoles y sábado. Ella ya sabe. Ya le dejé al abogado la credencial de lector. Tiene un poder. Tiene un poder. Tiene un poder. La vieja ya sabe. Le dejé un poder. No tareado. No tareado. La vieja ya está afuera, güey. Claro, claro. No tareado por el licenciado Garza. Y lo... El problema... Le dejé el taller y luego me pregunté, ¿cuál es el taller? El grismo. Las 17 supusales se las dejo amarillar. Astrid. Astrid del solar. Y luego abajo. Y el verso se lo dan al guardia de la caseta de vigilancia de la colonia. Y por último, a mi suegra le dejo de hablar. Dijo, y a mi suegra, te veo ahí arriba. Te veo ahí arriba, Paco Torrear. Te veo arriba. Si es que llegas, culero. Es muy de México, que de repente andas bien emputado manejando, carnal. Y dices, pinche tráfico de la verga. Y te sientes bien mal cuando te das cuenta que el tráfico es por un velorio. De que chico, van tan lentos. ¡Vansen, hijos de su puta! ¡Ay, un velorio! Y le bajas de huevo. ¿Sí o no? Sí, güey. Y te persina. Pero siempre tienes que hacer el cuello así. Ya cuando lo ves, la pinche es nalgota de la carroza. Y dices, puta madre, yo pitado como pendejo, güey. ¿Ves? Pinche Mercedes en la carroza, güey. Bueno, hermosa, güey. Atrás, una Land Rover, una Mercedes. Un viejón. No, pero sí se pasan de verga a veces que van. O sea, está bien que... ¿Qué te gusta? ¿35, 40? Está bien, güey. Pero cuando van a 15, güey. Una vez, nomás venía bien de malas, güey. Pasé de lado. ¡Eh, ni que llevar a prisa, mierda! Está bien que no lleva a prisa, pero... Está bien que no lleva a prisa, pero déjenle mierda. No, y siempre... No te ha tocado que... Yo esto lo he hecho, güey. Cuando he visto que hay una fila de enfunerarias así de que van... Me fijo cómo va la gente el segundo carro después de la... De la... De la carroza, güey. O sea, que digo... No sé, güey. Por... Por... Por morbo, güey. Me asomo, güey. Y las veces que lo he visto... Van quitados de la pena, güey. Ah, sí. Van cantando Spice Girls, ¿no? Sí, güey. De que... Va así... Hasta el vato con un tecate, güey. Una gomichela. Una gomichela. Y tú esperas que los vatos van llorando, güey, ¿no? El vato acá con... Y el que va llorando más ojete es el que va a llamar atrás. Luego siempre, carnal, no las mencionamos a las peticiones de la gente que sí las deja de que en mi funeral yo no quiero un evento triste, quiero una fiesta. Quiero que se ríen. O quiero que vayan de color arcoiris. Porque la inclusión fue lo que yo profesé siempre. O irse temático aún porque así lo deseaba él. Quiero que suenen esta canción en mi funeral. ¿Qué es esto? No, hombre, carnal. Así déjalo, güey. Muere tú y déjanos encargarnos nosotros, carnal. Sí, o sea... Si te mueres, yo... El que va a ser el pedo soy yo, güey. Ya te fuiste, güey. Ya te fuiste, ¿no? Quieres que te despidan de formas extraordinarias y avienten 27 palomas blancas al aire, carnal. No lo vales. No lo vales. Esa quiero irme. Quiero al chile. Me urge pagar el valet, güey. Sí, irme al chile. Irme al Applebee's, güey, y pedir una... Una mugreza. No, padre, solamente te velamos y a las cinco me va a coger mi secretaria. Sí, de que quiero que todos se vayan a un catamarán y avienten mis en esto. Sí, güey. Sí. Por cierto, aquí dicen... Laura Josefat se lleva cinco bolas. Las carrozas también, este... Ya cuando ves que van en un verse y que el vato va en la cajuela, no es un funeral. No, las carrozas improvisadas. Un Spark y el que se murió jugaba. Es que de ahí le ven los pies de fuera, güey. Parece que se costó una cama de... De Ruiz Cortines. De Hotel del Wanda. Sí, güey. No, no. Que sea carroza, banda, inviértanle tantito. Igual también, pero vi así cuando se mueren en otras partes y a veces se los traen de shot en el carro. No, te pases de verga, no. No, bandido dice que a veces se mueren en otras partes y que se estila que es muy caro traerlos y que se los traen de shot en el carro, güey. Ah, qué fuerte, güey. Creo que es ilegal, pero pasó. Bueno, lo único bueno es que ya no le tienes que poner el cinturón de seguridad. No, porque... Póntelo, güey, no te vas a matar. No. Luego también están los que venden espacios funerarios, compadre. Güey. Qué rico. Qué incómodo cuando te hablan antes de los 35, así digo, todo puede pasar. Ahorita yo salgo y me muero. Espérame, güey. Sí, pero su estilo de venta agresivo. No, güey, carnal, ahorita no ando pensando en eso. Deberías. Deberías, güey. Hoy más que nunca los jóvenes. Después de la pandemia la gente de menos de 40 años se los está yendo a la verga. Y le compadre, tú ya estás muerto en vida cuando vendes esto. Sí, tú ya estás muerto. Cómprate algo ya, güey. Sí. Embalsámame, dijo. Deja de embalsamamármela, güey. Esto es muy de película de Hollywood. Está el funeral. Están todos en el panteón. Y de repente en la esquina está un vato así. Fue una gabardina, güey. Y tú a la verga, güey. ¿Quién es ese güey? Siempre. Y el vato dice, el vato así parado, pero en la esquina. Típico de la película gringa, está lloviendo, güey. Está con un pinche de paraguas. Al aire libre, ¿verdad? Y lo dices tú. ¿Quién es? Es el vato de Seguro Oscual. Y te nomás quería darse cuenta que sí se falló. Te nomás que le pusiste como película que siempre está un carro oscuro con así de esos de los que cuidan al presidente viendo de lejos. Está lloviendo y luego se acerca el que tiene el paraguas y se baja el vidrio así, el carro polarizado. Dos cuartos de libra con queso. Y se va a la verga. Oye, otra güey. Sí, güey. Que siempre dicen, güey. Eso es muy de Estados Unidos. Que cuando en un funeral besa a un vato así de negro. Es el muerto, güey. O sea, si has visto en las películas que normalmente el güey que no se muere. Se suelo decir, se murió Elvis Presley. Y que Elvis Presley fue a su funeral y que estaba viendo su funeral disfrazado, güey. O que Michael Jackson dicen que estuvo en su funeral. Que son mamadas, güey. Pero es muy de Hollywood que dicen. Que es el vato que planeó su muerte, güey. Y está el vato así de fondo. Y ya no va a ser el vato que creo que ya no hago falta aquí. ¿Te acuerdas la película que se llamaba The Game? De David Fincher con Sean Penn y Michael Douglas. Sí, ¿cómo no? Que le den el regalo a un cumpleaños donde, pues, como, no. Sí, ¿no? Que fingen que... Que uno se muere. Que se muere, ¿verdad, güey? Y al final sí aparece el pinche Sean Penn. Una broma muy pesada, ¿verdad? Muy pesadita. Es un regalo como para que el güey despertara de acá. Está bueno ese movie. Fue los premios Nobel. Salió que se murió el güey y era su carnal el que se había muerto. Alfred Nobel anunciaron que se había muerto y era su carnal el que se había muerto. Siempre pasa eso, güey. Ahorita con la muerte del hijo de Rick de... ¿Cómo se llama? El hijo del vato del precio de la historia. El precio de la historia. Yo dije que se había muerto el hijo, el que sale con él. Y no, fue el hermano, güey. A veces ponen... Se murió el... Y lo ponen en... Muy clickbait, así de... De checo mejorado, ¿no? Así de que... Sí, sí. Sí, de que... Sí, sí, sí. Sí está denso el juego este de los títulos. Digo, me incluyo ahí. Me incluyo ahí que a veces caemos en esto. Pero hay gente... Bueno, se pasa de verga a veces. Se pasa de verga, pero... Eso es mucho del hombre del sombrero negro. Lo manda a la verga en dos minutos, es el título. Y digo, pues claro que le voy a poner play, güey. Se mamó el becerro y se murió. Sí, no, sí le sabe el pinche checo. Oye, ¿tú sí eres... ¿Tú sí eres team caja fúnebre o team...? Fíjate que la cremación me gusta. Pero luego está incómodo, güey. Estás echando un palo ahí en casa de la abeja y... Y está el... Te dice que... El papá... Ese es mi papá. La verga, espérate, güey. Sí, güey. Podemos voltear para otro lado. Está mucho de eso... Yo creo que no... Yo no sé si fue después del 2000 de que es... Cremar. Cremar. Y tirar las cenizas al mar. O a un bosque o a algún lugar de que... A mí me da... Es medio grinch, pero de... Mi papá quería conocer el mar y lo quiero tirar. No, güey. Por eso te digo, no, no. Es que la pinche playa está toda contaminada. Ya casarse es cuesto... Casarse. Morirse cuesta un vergo. Vergo, güey. Incluso muertos sean conscientes de lo que están haciéndole a los vivos. Ya, es un evento, una misa o unas tres y te pasaste de verga de buen pedo en la vida. Y ya, a lo que sigue. Hemos olvidado figuras grandiosas como Michael Jackson. Claro que te podemos olvidar a ti. Claro. Entonces, no mames. Ojalá que no nos pase como la de Coco, ¿ah? Que te acuerdas que había... Yo sabía que en la película de Coco... ¿Sí la viste? Tú. La de Coco. Yo soy... Yo no... No, tú la viste. Sí la vi. O tú. Era la película de Varadona, la de Coco. Sí. No, no tengo... De que venía... Que si en el planeta... No en el planeta. ¿En el qué? Pues en el... En el inframundo. En el mundo de los muertos. Si ya no te rezaban o ya no se acordaban de ti, volvías a morir. Y dices, mirate, cabrón. Es lo que revivió el 2 de noviembre, güey. Esa movie, cabrón. Ahora, tú me pediste que querías que te cremaran. Pero con Lala, ¿no? Con crema ácida, ¿no? No, crema ácida, ¿no? Dice, yo creo que me inseminen. Que incineren, pendeja. Que me inseminen, dice. No, yo soy Tim Urna. Yo también. Tim Urna, estar en la sala. Una oligama. Eso sí. Si voy a estar en una tamarindo, no me... Sí. O sea, tengo que... Es una minería estándar y quiero que sea un perchero mamalón. Mamalón. Y que de pronto en cada diciembre que hagan pierna mechada, que le pongan como si fuera Rob del Norte. Así, un poco vecinizita. Nos estamos comiendo al tío Adrián. Debes saber. Debes estar interesado. A mí me gustaría que pusieran una copa dama. Una copa de Lil Jon. Lil Jon y ahí está en la mole. No, pues... Y pero con su de perrito, ¿no? Sí, ya poner cenizas de perrito, güey. No, poner cenizas de perrito al lado de las de un ser querido es... Bueno, los perritos... Es que hay gente que agarra mucho cariño, pero también es muy caro, compadre. Las mascotas son muy caras. Yo, una mascotita que se me murió, la metí a un... Hace cuenta que le regalé a la... A la pinche... ¿Cómo se llama? A la veterinaria le regalé mi dinero. Yo sabía que si iba a morir el perrito. La tenían ahí con transfusión. Puro pedo, güey. Ya se iba a morir. O sea, no me... Era quitarme dinero. Pero X. Para que sufriera menos. Me lo dieron duro, güey. Como un cabrito ahí de la pinche del cabrito, güey. Y así, yo todavía movía el perro así. Este durito, güey. Y yo le dije... ¿Y luego, compadre? Este durito que aquí es que me le ponga frijoles y repollo, güey. Me dice... Hay dos paquetes. Está el de que lo enciné. Ah, todavía te quieren meter la... Güey, todavía que me metieron la verga en la veterinaria. Dice... Está el paquete que te da una cajita de oro... Con la cara de Indiana Jones y la cara del perro. Yo tengo una conocida. Y lo dice yo, te tiraron a la basura y yo... Es que por eso mismo te cuento que una conocida aplicó la de su perro. Ya tenía 78 años, güey. De humano, no de perro. No de perro. Oye, lo llevo a una veterinaria y se muere en la veterinaria, güey. Mi tía va y lo recoge y luego dice... Ah, no, güey. Que voy a enterrarlo. Y me acuerdo que en la misma noche fue... En la noche... Ustedes lo mataron. Y aventó el costalazo. Pinche perro. De que... Está medio cruel y ese pedo. Pero pues como ya... Ya... Vivo los queremos. ¡Vivo lo queremos, güey! Sí, se enojó. Se enojó con que se lo entregaran también durito, güey. Es que tengo una cosa. No todas las veterinarias, pero... ¿Sabes que si tu perro está muy malo y lo metes a la veterinaria? Hay dos. Te van a meter la verga y sale. O te matan... Mete la verga, no sale y te van a volver a meter la verga. Pero no siempre es su culpa. A veces los perros les entran bacterias y virus que... Así le pasó al perro que tenía. Sí, güey. O sea, son cosas bien extraordinarias. ¿Quién va a querer verle a un animal perder la vida? Para nada. Bueno, le decía un tío incinérenlo. De que... Pero si está vivo, Gustavo. Calvante, Gustavo. Tú eres un piromaniaco, güey. Incinéren, por favor, pero al gato. O el clásico, güey, que le ve que un perrito está cojeando así de esos perritos de las quintas que las protegen. Y nada más le está cojeando desde que... No, hombre, ya duérmanlo. Espérate, güey. Espérate, José Luis. Si todo está bien. Más dámelo, güey. No, ves y pasan de verse. No, claro. Le pones un carrito atrás, güey. Oye, pero yo me acuerdo con los niños de Morrillos enterrar a tu mascota. Era un proceso que los papás hacían para que entendieras un poco de la muerte, ¿no? La muerte, sí. Era de que entierras a tu chihuahua y ahí estabas llorando y cavando en el zacate. ¿Estás llorando? Y ahí estás. Había una película de Macaulay Culkin que sale él como un niño endemoniado. El ángel malvado se llama. Con el hija Wood. Pero sí era esa donde los animales despertaban, ¿no? Era en la que era muy malvado con todo y sí también maltrataba animales. Hay una donde se supone que enterraban a seres queridos y revivían en un manteón. Y salían los animales, los conejos y todos que se habían muerto, revivían. Ah, no, esa sí. No me acuerdo qué película era, a ver si me dicen. ¿El cementerio de los animales? Esa era, creo que. Sí, ¿no? Cementerio de los mascotas o algo así. Oye, y otra cosa. Yo lo entiendo y no se me vayan a ir a las pinches carótidas, pero hay gente que te entierren, güey, en un pinche cajón de la América, de los gallados, de las chivas. No, no, es que... De Kiss, uno de los de Kiss, güey. Pero eso no podemos evitar. O sea, el grueso de México así se comporte, güey. Fuera de pedos es lo popular. Por eso, popular. O sea, sí vas a ver más velorios de estos. Y ya, güey, pues también cada quien tiene sus tradiciones y su contexto. Pero sí, se me hace una práctica muy... Ah, sí. Muy juzgable. Es el ataucito. Me rescataste. Tranquilito. Si pueden, cuando me descomponga, me limpien. Lo vuelven a sacar y revéndanlo. Vallenatos. El no te tocaba, carnal. Y todo eso. Pero sí es todo. Que te avienten... Está bien las flores, pero que te avienten whisky, tequila. O... Un kilo de perico. Enterrar con joyas, dice bandido. Si es cierto, cuando todos pasan a dejar un recuerdito y empieza la banda de que... Una bola de boliche, güey. De pronto parece pinche bazar, güey. Ya le la tumba, güey. Parece fantasías Miguel, güey. Parece de... De tu... Ya que grita el sepulturer. Ya no va a salir la tierra, mierda. Ya no va a cuajar. Dice, de tu casa a mi ataúd. Oye, pero no falta el güey de que... No, mi compadre. Era bien fiestero. Una de bucanas. Un centenario. Y un kilo de perico. Entiérrenlo. Oye, a la semana vas a rezarle, güey. La tierra movidita. Y ves al sepulturero así, ¿no? Dijo... Dijo el sepulturero. Me estaban saliendo los gusanos bien locos, güey. Parecían vasos locos. Oye, lo que sí... Lo que sí también... A menos de ser, güey. Ya se me olvidó lo que te iba a decir. Traía una muy buena, perroche. Suéltala, suéltala, suéltala. No, no, no. Que... Ah, ya. Que a mí me toca por grifo... No voy a decir por dónde. Pero yo a veces voy a fumar un panteón. En donde está mi abuelo. Está fuerte, está fuerte. Nunca he tenido ese pedo de entrar a panteones de noche o de día. Puedo ir, no sé, güey. O sea, no creo en ese pedo. Simplemente no creo en... Pero vas con tu abuelo y estás fumando. En los espíritus. Soy ateo de ese pedo. De las presencias de los zombies. Y de hecho, le tengo poco respeto a quien sí cree. O sea, yo sí... ¿Se llama gusano o tienes respeto? Cero respeto. Sé que bandido sí. Para suavizar, sé que bandido sí. Exacto. Que queremos que vengan conversaciones. Pero no creo en los fenómenos paranormales. Es mi caso. Pero no me parecen ni comprobables. Y el punto es que yo voy a fumar a veces. Y lo que sí me da mucha cosa es ver tumbas de niños, carnal. Esas están terribles, güey. Las que ves un pinche Bud Lightyear, güey. Así donde... Y luego, soy muy morboso, carnal. De hecho, también en Francia, en los panteones, donde está Porfirio Díaz, donde está Oscar Wilde, donde está Jim Morrison. Fui, grabé unos radares y... Y hay unas... O sea, me da un chingo de curiosidad las fechas en las que mueren y luego ves cuando nacen y cuando mueren. Y siempre me gusta hacer la matemática de vergas. Se fue temprano. Pero lo de los niños está muy feo, carnal. Yo ahí también estoy de acuerdo contigo. Duele más cuando es un niño porque le faltaba vivir. Cuando ya es una persona grande, que es una persona que ya vivió, dices tú, bueno... Sí, entre más grande veas que murió, dices tú, bueno... Está bien, cabrón. Vivió, vivió. Pero cuando son niños, morrillos... Y nada, o sea, también agregar eso que... Puta, güey, después de pandemia se ha ido un chingo de banda. Si algo tenemos los mexicanos, pues es que también hasta de la muerte no sabemos reír. Es difícil cuando es la de un ser querido, carnal. Pero en esta ocasión, el capítulo no va encaminado a ser mofa de ninguna muerte en específico. O sea, no mames. Qué feo la banda que está pasando por algo así. Creo que todos, güey. Todos hemos pasado por cosas. Yo hace poco fui a un funeral y también... No voy a ahondar. Ya lo conté en conversaciones, pero... Qué momentos tan incómodos. Me tocó vivir de lo que... La falta de conciencia de la gente, carnal. ¿La miden mal? La miden muy mal, compadre. Creo que pidiendo mi video. Yo con el ojo lloroso, güey, por la partida de un ser querido. Targa, pendejo. No, no, no. Y, señoras, grabame un video para mi hijo, güey. Yo de que... ¿Cómo, güey? Enfrente del afectado, carnal. Y dices... Oye, hay viejas que se suben... Este... El vato que se tomó una selfie con Maradona. ¿Con Maradona se lo llevó a la verja? Sí, lo andaban... Con Celso Piña. Celso Piña, Juan Gabriel. Había gente que... Hay gente que... Pues se desboca cuando fallece en este tipo de personalidades, pero... Pero bueno, también... Siempre pensar en los familiares, carnal. Señores, pues bueno. Esto fue cosas de... Muy bien, ¿verdad? Muy cosas de... De funeraria. Funerales. Funerales, Ortiz. ¡Te vas a querer morir! Pero de los precios bajos que tenemos para ti. Muerte a esos precios bajos. Muerte a los funerales que te estafan. De Cebra y de Chicharrón. Nos vamos, señores. Y espérenos pronto allá en su ciudad. En Denver, Colorado. En Portland. Va muy bien. Vancouver. Gracias. Ya casi seis soldados. Y en Seattle. Seattle. Son cuatro fechas que tenemos en Estados Unidos. Oye, en Seattle me dijeron que hay un lugar que tenemos que ir que está bien verga, güey. Al Museo del Rock. Pero hay otra cosa. Me dijeron otra cosa. Ah, perfecto, carnal. Conseguimos de todo. Ribotril, escopetas. Y Denver también. Y demás. Díganos lugares ricos para comer. Nos vamos, señores. Que tengan un excelente día, tarde y noche. Y en paz descansen todos sus seres queridos. Y los nuestros también. En paz descansen.